Acta número 04-2018 Cuarta sesión del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Patsún del Departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún del Departamento de Chimaltenango a los 27 días del mes de abril del año 2018, siendo las 9 horas con 30 minutos, constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la 3ª calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún, el señor alcalde municipal Reyes Patalios, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor Marvin Osvaldo Zipac Yaqui, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2018, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE, por lo tanto proceden de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, con la comparecencia de las personas siguientes, miembros ejecutivos, el Honorable Consejo Municipal, organismos públicos, sociedad civil, presidentes del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, sectores 1, 2 y centro. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da lectura a la agenda para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún, del departamento de Chimaltenango, lo que contiene los siguientes puntos. Palabra de bienvenida a cargo del señor José Efraín Cucuz Raquec, concejal quinto municipal. Oración a cargo del señor Abelardo Escalón, presidente del Consejo Comunitario de la Aldea Chuchuca Bajo. Verificación del quórum a cargo del secretario del Consejo Municipal de Desarrollo. Lectura y aprobación de la agenda de trabajo a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. Presentación para la segunda lectura del proyecto de reglamento de tiendas para venta de artículos de consumo diario a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. Lectura de acta a cargo del secretario del Consejo Municipal de Desarrollo. El señor Abelardo Escalón, presidente del órgano de coordinación de la Aldea Chuchuca Bajo, invita a todos los miembros de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al Ser Supremo e iniciar esta cuarta sesión del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto. Toma la palabra el señor José Efraín Cucuc Raquec, concejal quinto municipal, dándole la más cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, invitándoles para que con responsabilidad se lleve a cabo esta reunión dentro de la Asamblea del Comúde. Quinto. El señor Alcalde Municipal agradece a los presentes para darle seguimiento con la lectura del reglamento de tiendas de consumo diario y de manera especial el agradecimiento a vecinos quienes asisten en esta sesión y ser testigos de la segunda lectura del mencionado reglamento. Asimismo, manifiesta ante los presentes que se encuentran en esta reunión los miembros de la Junta de Seguridad conformada por vecinos voluntarios, quienes en su momento les ha dificultado tomar acciones inmediatas por falta de un cuerpo legal que respalde el actuar de los vecinos organizados. El señor Mariano Chinico, representante de SECOPA, sugiere ante la plenaria leer artículo por artículo para poder analizar e ir aprobándolas el mencionado cuerpo legal. La Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo procede a conocer nuevamente el contenido del reglamento de tiendas para ventas de artículos de consumo diario del municipio de Patsún, del departamento de Chimaltenay. Sexto. El señor Doroteo Zincalp, representante del Cantón Poniente, presenta sus argumentos en contra de la propuesta presentada por la Municipalidad de Patsún, argumentando que viola algunos derechos inherentes de los vecinos patsuneros. El síndico 1 municipal manifiesta ante la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo que la intención del reglamento es establecer claramente cuáles son las características específicas de una tienda de consumo diario para evitar que éstas puedan expandir bebidas alcohólicas. El señor Pablo Olcott, miembro de la Junta de Seguridad, manifiesta que las tiendas son las que cierran más tardes que las cantinas. Esto debido a la falta de regulación por parte de las autoridades competentes, por lo que sugiere que se inicie prontamente retomar el control sobre la venta de bebidas alcohólicas dentro de nuestro municipio. El señor José Efraín Cucurra, que es concejal quinto municipal, manifiesta ante los presentes que la pretensión de la Municipalidad de Patsún es regular y no prohibir la venta de bebidas alcohólicas dentro del municipio. Pone como ejemplo a los municipios Santiago Atitlán, Zumpango y Misco, quienes han iniciado a regular la venta de bebidas alcohólicas y han tenido resultados positivos, a lo que insta a la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo a tomar con seriedad la toma de decisiones en pro del municipio de Patsún. El señor Hilario Zipakishen, concejal segundo municipal, manifiesta ante los presentes que la intención de la Municipalidad de Patsún es velar por la seguridad e integridad de cada patsunero y patsunera, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes que son más susceptibles ante los expendios de bebidas alcohólicas, por lo que enfatiza la importancia del análisis, discusión y toma de decisiones resolutivas favorables a favor de la población patsunera. El alcalde municipal expone ante los presentes que la intención del reglamento en discusión no es afectar a la población, sino beneficiarlos. Expone su preocupación por la oposición de algunos vecinos, pese a eso no presentan sus propias propuestas. El señor Freddy Román, alcalde auxiliar de la aldea del sitio, manifiesta que es sumamente importante aprobar el reglamento que regule la venta de bebidas alcohólicas para poder tomar acciones dentro del municipio y sus aldeas. Como representante de la aldea del sitio, manifiesta que aprueba apoyar la iniciativa municipal. El delegado del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cantón Sur manifiesta que es necesario que las comunidades presenten su propia iniciativa, si no estuvieran de acuerdo con la propuesta de la municipalidad. Asimismo, manifiesta ante los presentes que es obligación y responsabilidad de todos los patsuneros para velar por la seguridad integral de todos los patsuneros y patsuneras, especialmente a la población más vulnerable, dícese niñez, adolescencia y juventud. Toma la palabra el señor Doroteo Zincal manifestando que el Cantón Poniente no está en contra de la regulación de la venta de bebidas alcohólicas, pero necesitan mayor coordinación con la municipalidad para que el cantón al cual representa puedan presentar sus sugerencias. El señor Rigoberto Canuz y Caján manifiesta que es importante darle seguimiento a las iniciativas de la municipalidad de Patsun. Expone que si es necesario fortalecer los artículos, ese es el sentir de esta reunión para sugerirlas. El profesor Bonifacio Zincal manifiesta que para la supervisión educativa es muy importante que se regulen los expendios de bebidas alcohólicas, dado que ha afectado gravemente a los adolescentes y jóvenes patsuneros. manifiesta que Patsun no es el primer municipio ni el último en regular la venta de bebidas alcohólicas, por lo que invita a la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo a no detenerse en el proceso que se ha iniciado. El ingeniero Aníbal García, presidente del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea El Cojoval, expone que el reglamento fue compartido con la Asamblea del Consejo Comunitario de Desarrollo al cual él representa, donde al analizarlo detenidamente surgen algunas propuestas, entre ellas podemos mencionar la adición al artículo 3 literal C, sugiere que se agregue dentro de esos requisitos la aplicación de recipientes adecuados para poder depositar la basura, es decir, reciclaje. Asimismo, sugiere que se adicione la regulación del sonido, como también sugiere que se obligue a los propietarios de la venta de bebidas alcohólicas a habilitar los sanitarios para evitar cualquier tipo de contaminación al medio ambiente. En el artículo transitorio sugiere que se revisen cuáles son los reglamentos que se derogan con la implementación de esta nueva. Manifiesta que la aldea al cual representa aprueba implementar el reglamento que regule las bebidas alcohólicas. Toma la palabra la licenciada Maritza Boch, alcaldesa auxiliar del Cantón Sur, quien manifiesta que como autoridades comunitarias en base de las necesidades de su cantón, propusieron un reglamento interno, por lo que invita a los responsables a tomar decisiones resolutivas a favor de los patroneros, tomar las acciones y decisiones con más responsabilidad, dado que es obligación de todos a aportar ideas que buscan el desarrollo integral de nuestro municipio, recordando a todos que cualquier decisión a tomarse será a beneficio de todo patsunero. El señor Carlos Ir. Citán, concejal 1 municipal, sugiere a la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para que procedan a votar con el seguimiento del reglamento. El señor Doroteo Zincal, sugiere que se realicen mesas técnicas para analizar el reglamento, porque si no se lleva a cabo las mesas técnicas, podría haber problema con la población al cual representa. La señora Juliana de Sandoval manifiesta que se analice con más tiempo el reglamento, para no avalar un cuerpo legal que pueda perjudicar al pueblo más adelante. El señor Pablo Olcott manifiesta que el señor Doroteo Zincal no puede hablar en nombre de todo el cantón poniente, porque en sus asambleas no tienen presencia, ni el mínimo de la mayoría de su cantón, ya que en la última asamblea donde él asistió, solo asistieron 12 personas. El señor Lauro Maxul, representante del mercado municipal, manifiesta que se deben tomar mayor tiempo para analizar el reglamento, para no entorpecer la buena iniciativa del reglamento. El señor Doroteo Zincal se compromete a convocar a su cantón, no con el ánimo para incitar a la población, o a confrontar a las autoridades, sino para analizar el reglamento detalladamente. El señor Mariano Chinico, representante de SECOPA, manifiesta que se debe evitar a confrontar a la población, dado que en muchas ocasiones se trasladan informaciones en medios de comunicación con datos falsos. Solicita a la asamblea retomar la propuesta para la aprobación del reglamento artículo por artículo. El alcalde municipal de la municipalidad de Patsún, informa a la asamblea en general que existen dos propuestas. La primera consiste en aprobar el reglamento íntegramente, así como fue presentado por el alcalde municipal como propuesta de la municipalidad de Patsún. Y la segunda propuesta es aprobar artículo por artículo el contenido total del reglamento, por lo que la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango procede a deliberar y por mayoría de votos, acuerda aprobar el reglamento de tiendas para ventas de artículos de consumo diario del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. El alcalde municipal se compromete a darle seguimiento con el departamento jurídico y el juez de asuntos municipales y de tránsitos para que se procedan a revisar nuevamente el reglamento y no violar el derecho de los vecinos patsuneros. El alcalde municipal informa a los presentes que la municipalidad de Patsún ya ha habilitado la Oficina de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud, por lo que cede la palabra al coordinador de la mencionada oficina. Toma la palabra el coordinador de la Oficina de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud, dando a conocer a la Asamblea las funciones de la oficina, con el objeto de llevar a cabo trabajos de coordinación a beneficio de la protección integral de los niños, adolescentes y jóvenes patsuneros. Para finalizar, hace la presentación de las personas quienes forman parte del juzgado de asuntos municipales y de tránsito de la Municipalidad de Patsún del departamento de Chimaltenango, siendo ellos el licenciado Marlon Aloy Morales, juez de asuntos municipales y de tránsito, Otoniel Antonio Toch, secretario del juzgado, y Hugo Leonel Zincal Coyote, oficial 1 y notificador 1 del juzgado. 9. Toma la palabra el delegado de la UPCV, quien manifiesta a los presentes que su función es trasladar con las autoridades comunitarias una serie de capacitaciones y diplomados en tema de prevención de violencia. Dichas capacitaciones las imparte personas especializadas en la materia, por lo que solicita a los presentes a organizar las capacitaciones en tema de prevención de violencia dentro del municipio de Patsún y expone ante la asamblea que está al servicio de todas las autoridades comunitarias. Décimo, no habiendo otro asunto a hacer tratar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, a tres horas después de su inicio, damos fe los que en ella intervenimos. Sí, don Doroteo. Aquí estamos generalizados, todos que sí apoyamos el sí. Entonces, no sé qué dice la asamblea, por favor, queremos que esto se quede. De lo contrario, si es que no quieren los demás hacer eso, al menos poniente, quiero que se vea, nosotros no estamos de acuerdo, la forma como está la documentación, más no la regulación de las bebidas alcohólicas. Muy bien, acá se respeta la decisión de cada quien, quienes no votaron y quieren que se razonen su voto, no hay problema, pueden levantar la mano, aquí está pidiendo que él razona su voto, no hay ningún problema. En cuanto a las votaciones, efectivamente, dentro de las actas, al momento de realizar alguna resolución administrativa municipal, se pueden razonar sus votos. Entonces, por favor, quienes quieren razonar sus votos que no están a favor del procedimiento que se ha iniciado, pueden levantar la mano para dejarle el listadito y también razonar en pie de página del acta, en cuanto a la votación del proceso, algo importante, no están a favor del proceso, no propiamente del reglamento, que eso son dos cosas muy diferentes. Bueno, como bien lo dijo Montero, yo creo que también uno como institución debe de razonar su voto. No es que nosotros estemos, en el caso muy particular, no es que estemos en contra del reglamento, el reglamento es de suma importancia. Pero también debió haberse respetado, aprobó a un inicio, como lo planteó Román. Y revisar artículo por artículo. Realmente no se hizo nada de eso. Solo se empapó en el primer artículo. Y no avanzábamos para ningún lugar. Entonces, no lanzamos mi voto no estando en contra del reglamento. Sino al contrario, todo lo contrario, es necesario regular ese tipo de situaciones. Pero sí, se vio haber respetado lo que inicialmente se aprobó en la gente. Porque se planteó ante la general. Y la verdad no se avanzó en nada. Nunca avanzamos de primera artículo. ¿Verdad? Entonces, por ese lado, yo razono bien. Muy bien, no hay ningún problema. Aunque sí lamento. Porque se supone que estábamos en discusión y lo planteé en varias oportunidades. ¿Qué es lo que sugiero? ¿Qué es lo que preguntamos? Seguimos. Se sometió a votación. La mayoría dijo, bueno, apoyamos que tal, que quede como está. Entonces, no podemos ahorita venir y decir, mire, es que no se respetó. Porque eso es lo que nos trae realmente y alimenta el malestar de algunos que sí ya lo toman muy personal. Pero acá, nosotros respetamos a aquellos que no votaron. Hasta ahí nada más. Pero, sí yo considero que es una irresponsabilidad de nuestra parte venir ahora y decir, es que no se respetó. Creo que fuimos amplios en ese sentido. Porque con la posición del doctor, simplemente aquí lo que puede aparecer es que nosotros fuimos quienes obligamos a que eso se hiciera. Y yo sí lo quiero dejar muy claro. En ningún momento se obligó a nadie a tener que votar o no votar en contra de lo que hoy se trató. Entonces, yo considero de que aquí razona su voto alguien más que lo quiera hacer. Y creo que está suficientemente discutido por lo que considero es de más seguirle dando vueltas a algo que sabemos y creo que está muy claro. Aquí siempre hay alguien que quiere oponerse a todo, teniendo la razón o no, pero igual la decisión de la mayoría está dada. Razonado y agregado. El señor Doroteo Zincal y el director de Centro de Salud ratifican lo expuesto en el acápice del presente documento de que no están de acuerdo con el proceso de aprobación del reglamento. Fue lo que se adicionó al acto. Gracias. 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 Gracias.